¡Hola, hola! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy se me ocurrió hacer una recetita para la cual voy a utilizar las guayabitas, que tenemos 5 guayabas, la ollita de Doña Vicky, que hasta ya se me quebró y no le avisarán. Aquí tenemos el azúcar, el agüita para cocinar las guayabas y los huevitos. Así que vamos a comenzar. Vamos a sacarle estas cositas que tiene la guayaba para poder cocinarlas. De los dos lados y lo partimos. Solo así. Y si tiene los gusanitos, han de decir, no importa, se come nomás. Eso, porque lo vamos a cocinar las guayabas. Solo así. Hay otra forma también de hacer que hacen licuando y así, pero no. Así sale más rico, cocinando en la candelita. Hasta ya me adelanté prendiendo la candela, porque en la cocina Doña Vicky quiere decir que gasto el gas y así. Y para que no me hable, entonces voy a hacer en la candela. Ponemos agua que le tape casi las guayabas. Y miren, yo lo voy a cocinar con las pepas y todo. Si es que hay un gusano o algo así, no importa. Ya está cocinado, eso ya no hace nada. Así que vamos a ponerle la candela. Eso, ahí creo que está bien y ya no se decae. Y vamos a prender la candela más de lo que ya está. Y a soplar. Eso. Y esperamos a que se cocinen las guayabas. Vamos a ver ya cómo están las guayabas. Miren ya cómo están. Y acá sí... Déjame ver... Producción, quiero una cuchara. Déjame ver... Aquí hay un cuchillo nomás. Miren, están ya bien suavitas. Entonces ya vamos a sacarle la ollita del fuego. Para que se enfríe un poquito. Y poder pasarlas en el cernidor. Voy a poner acá en la mesa. Y esperamos a que se enfríe un poquito para pasar en el cernidor. Porque digamos estamos, yo que sé, en la finca. Y no tenemos yo una licuadora para poder licuar. Entonces nosotros lo vamos a hacer en el cernidor. Así que a esperar. Bueno, ya se enfriaron un poquito las guayabas. Y voy a pasar en el cernidor. Voy a empezar poniendo solo dos citas. Y lo voy a aplazar así. Para que salga todo el juguito del agua ya. Lo voy a aplastar, aplastar. Miren, ya va saliendo poquito a poquito. Bueno, ya hemos puesto todas las guayabitas aquí en el cernidor. Y estamos pasando la pulpa. Miren. Y así tengo que sacarle lo mayor que tiene. Porque, aunque está poquito, pero es solo para mí. No importa. Sigo sacando. Y así es como va saliendo. Bueno, y hemos sacado la mayor parte de la pulpa de la guayaba que hemos podido. Miren, esto es el tanto que hemos sacado. Y ahorita voy a batir los huevitos. Para hacer una rica y deliciosa espumilla de guayaba. Bueno, aquí ya tenemos solo las claras. Y voy a comenzar a batir. Yo no tengo batidoras ni nada de eso. Entonces voy a batir con la mano. Batimos, batimos hasta que las claritas no se caigan de la fuentecita en la que estamos batiendo. Como pueden ver, ya mismo está, miren. Y antes ya ni se cae, miren, de la fuentecita ahorita voy a poner azúquita al gusto de cada quien. Si es que falta ya le ponemos más. Y seguimos batiendo porque cuando se pone el azúcar se vuelve a hacer un poco más aguado. Miren, ya está, como saben decir, en punto de nieve. Ahoritas voy a mezclar la pulpa de la guayaba con las claras. Poquito a poquito. A ver, ahí voy a mezclar y le pongo vuelta lo que sobró. Tienes que mezclar todo lo que puse. Ahoritas pongo lo que me sobró. Ya, ahí ha de ser. Voy a ponerle mejor todo para que tenga mucho sabor a aguayaba. Eso. Yo pensé que a mí iba a salir poquito, va a salir bastante. Y ya, ahora sí seguimos batiendo. Porque otra vez si es aguado, tenemos que dejar que se seque. Y seguimos, seguimos batiendo. Bueno, y ya está la espumilla. Ahorita yo traje, mira, esta copita para que se deje ver mucho más bonita en la presentación. Así que voy a poner la espumilla. No se quiere ni caer de lo bien que está batida. Vamos por un poquito más. Eso. Va a estar súper rico. Hagan ustedes también. Muy bien. Nada, no quiere caerse. Seguimos ubicando la espumilla. Eso. Y ya va quedando. Necesitamos llenar lo más posible. Eso. Vamos a darle los últimos toques ya. Y bueno, miren, así es como nos ha quedado la espumilla. Vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado. Muy rico. Sabrosísimo. Así que, amiguitos, ustedes también intenten. Lo está súper fácil y sencillo. Y nos vemos en una próxima recetita. Chao. 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 Chao.